A pocos metros de esta cinta amarilla se encuentran los cadáveres de cuatro pandilleros que murieron tras enfrentarse a las fuerzas especiales de El Salvador en la colonia Santa Elena 2 del municipio de Jucuapa, en Usulután. En la escena, la PNC encontró armas de grueso calibre. Tres armas de fuego. ¿Qué tipo de armas? Tenemos ahí dos escopetas y una UCI. Con esas armas, los efectivos policiales y militares fueron atacados. Según lo detalló la policía, los miembros de esa estructura terrorista estaban reunidos en una casa destroyer planificando hechos delictivos que cometerían en municipios aledaños. El grupo delincuencial de los que delinquen acá, denominado MS, tiene los nombres de la policía. No, por el momento, como les decía, es una información preliminar. Todavía la escena no se ha comenzado a procesar, por eso no se tiene mayor información. En el ataque armado no resultó ningún agente de la corporación policial lesionado. Desde hace un par de meses, el municipio de Jucuapa, en Usulután, no registraba este tipo de escenas violentas, pero las autoridades han manifestado que se le ha dado un duro golpe a una de las estructuras criminales que opera en esta zona. Se encontraban en un pasaje de este lugar, los cuales, al notar la presencia de los efectivos, optaron por dispararles con armas largas. En lo que va del mes de noviembre, el departamento de Usulután ya registra más de 15 asesinatos y tres enfrentamientos que han tenido agentes policiales con estructuras delictivas. Este es un informe especial de TRB en San Miguel, Eduardo Márquez, Telenoticias 21.